Hola chavales, estamos en el canal Y bueno, antes de empezar este vídeo, bueno, más bien este verso Yo quería deciros que yo pensaba que este chaval era pro De hecho, tenía entendido, o sea, nunca había jugado con él, eso está claro Pero no tenía entendido que, o sea, jugara en clanes y tal Y digo yo, pues una persona que ha jugado en clanes, en bastantes clanes En clanes buenos es pro, ¿no? Y digo, bueno, pues yo este no me lo esperaba, la verdad Cuando íbamos sin, bueno, ya veréis el resultado Pero, de hecho, se salió de la partida y yo le pregunté Que qué pasa, y él me dijo que se la había claseado Sabéis que yo no soy una persona que le crea muchísimo eso Porque la mayoría de la gente siempre cuando le estás violando dice lo mismo Si estás viendo esto, tío, no es que no te quiera ver Bueno, no te quiero ver, pero bueno No estoy seguro, tampoco afirmo nada, ¿no? Pero puede ser que se te crasheara Como a mí también se me crasheó muchísimas veces Pero yo siempre intento sacar capturas y la mayoría de la gente también Bueno, yo solo quiero decir que fue un versus, estuvo bien Yo la verdad pensaba que él me iba a ganar Hasta que empecé a jugar, ¿no? Y vi que, la verdad, yo jugaba bastante mejor que él Pero bueno, solo quería decir eso Que el chaval, yo pensaba que era mejor Y si se acabó saliendo la partida O si la creación o lo que fuera Y bueno, tan solo quería decir eso Así que... Ah, sí, también que maldito YouTube Me borró el último vídeo de Modern Combat 5 Que subí ayer, así que bueno Mañana pasado tendré el vídeo de nuevo de Modern Combat 5 O de otro porque si no El pinche YouTube se me lo borró por copiar ahí Pero bueno, nos vemos pronto Dar like, compartir y bye Perfecto Lo vamos a esperar De hecho supongo que tendré que poner el HUD de nuevo Qué pereza, qué pereza Es que también tenía un problema con el otro PK Que el HUD no se me guardaba O sea, no sé qué pasaba Pero no se me pinche guardaba Vale, este ya está ¿Ves? ¿Ves ese pinche HUD de mierda? A ver, vamos a ponerla así Perfecto No me gusta estar cambiando el HUD del rato, ¿eh? No me gusta estar cambiando el HUD Pero bueno Vamos a avanzar De hecho estamos grabando demasiada calidad Para jugar con versus contra estos tíos Espero Espero darle batalla Y que no me dé la... Por favor De hecho creo que aún no ha entrado la partida Creo que aún no ha entrado la partida Porque ya le he dado a empezar Y él aún no ha entrado No ha entrado No ha entrado A ver, a ver, a ver Vamos, entra papu Ahí está, ahí está Ahora sí, ahora sí Aquí está él Vale, ahí está, ahí está Ahí está, aquí está, aquí está Cuidado con estos tíos que saben jugar, ¿eh? Quedado con estos tíos No, no, no Vale, le he dado, le he dado Le he dado una bala, le he dado una bala Me la juego, me la juego, me la juego No, no, me he matado, me he matado, me he matado Uf, vale, bien, 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 bien Vale, buena, buena, buena No empezamos mal, no empezamos mal Empezamos matando Es lo primordial Ahora vamos a cubrir esta zona Para que no me pone aquí Me pone la cara O sea, me pone aquí En su spawn Y tener cubrido este spawn todo el rato Vale, está ahí, está ahí Ya le vi, ya le vi Súmate papu Ahí Vale, vale, vale Bien, bien Cuidado, cuidado, cuidado Ay Uf Vale, vale, vale Me la voy a jugar, me la voy a jugar Me la voy a jugar Sé que no diría de estar haciendo esto Bien, bien Vale, he hecho un poco de Uf, ya no me acuerdo ni cómo se dice Prefire, prefire, prefire He hecho un poquito de prefire Para darle en la esquina De hecho, ando un poquito en A Porque eso no debía haberlo hecho ni nada Pero Y menos con el line que tengo actualmente Pero bueno, bueno A ver, a ver, a ver Uf, 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 uf Qué rico, qué rico ese Qué rico Mano, el teo está flipando De hecho, este es un buen jugador O sea, no es como Game of Thunder Supuestamente Debería darme batalla Y más grabando y jugando en live Que no estoy acostumbrado a hablar para nada Uf, uf Vale, vale, este tío está por aquí No quiero meterme No quiero meterme No quiero meterme porque seguro que está Uf, vale, bien, bien Hostia Joder, estamos jugando muy, muy, muy bien Me gusta, me gusta Es que me da miedo que me mate Cuando spawné en plan por la espalda O algo así Eso sí que no me gustaría para nada Así que vamos a irnos para atrás Porque ahí estaba, ahí estaba Ahí estaba Y de hecho vamos a meternos aquí Antes este era mi sitio bueno Porque yo tengo, bueno Antes tenía muy buen line De lejos Pero, ahí está, le hemos dado, le hemos dado, le hemos dado Gacha, 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 gacha Sube, 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 sube Vamos, hombre, no campeéis, puto A ver, a ver, a ver Estoy, estoy prendiendo nervioso ya, eh Este tío no para de dar vueltas de la bala Pero, tío, ¿qué haces? Ahí está Te mueres, te mueres, tú te mueres Esto ya te lo digo, estás muerto Ahí está, ahí está Estás muerto, estás muerto, estás muerto, tío Estás muerto Perfecto, tío, 5-0 Vale, empezamos muy, muy, muy Pero, no, no tengo munición ya Vale, no tenemos munición No tenemos munición Y eso es un grave problema Ahora ya tenemos, ahora ya tenemos Le cargamos Y te lo comes Y te lo comes Y te lo comes O a lo mejor no te tiro ni uno bien, ¿sabes? Uy Uy Te he dado, te he dado, te he dado Vale El tío está aquí Dios mío Dios mío Dios mío Qué reacción Qué reacción Uf Uf Dios mío Vaya versus Vaya versus Vaya versus Que me estoy marcando, tío Tengo 41 balas No, no, no No, no, no No, no Sabía, sabía, sabía Sabía que me iban a matar por el puto spawn de mierda A una puta baja desde el ataque aéreo, tío Me spawnean la puta cara, tío Pero qué mierda Qué mierda Qué mierda que es esto Qué mierda, tío Toma Dios Me he vuelto un profesional y todo Me he vuelto un profesional Te lo comiste, güey Uf Uf, Dios Qué cuchillo le hemos metido Qué cuchillo le hemos metido El tío está aquí Ahí le acabó el tío O sea, no debería haberse metido ahí No debería haberse metido Y yo tampoco debería haberme metido aquí Pero bueno Hago un poco de profile Para que no tenga posibilidad de salir Y, lo claro Vamos a tener que venir aquí rápido Porque si spawnean aquí estoy muerto O sea, ya visteis antes A una baja del ataque aéreo Y me spawnean la pinche cara ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, vale, vale Bien Está aquí el tío Está aquí el tío Está aquí el tío Y lo que no sabe Es que, es que, es que Que le he cagado Ahí está Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué profesional Qué profesional Vale, vale Estamos jugando muy, muy, muy bien De hecho, no me esperaba jugar también Contra, contra este Porque, como veis, ya sabe jugar O sea, juega mejor que el Gameloft Que ni, que ni se movía Pero, pero este sí se mueve O sea, no es de los mejores Yo, de hecho, pensaba que era mejor Pero Ah, creo que ya Creo que ya se va a salir O algo Creo que ya se va a salir De hecho, con la violada Que le estamos metiendo Debería de salirse No mames Se me caerció el hijo de puta Lo siento, bro Lo siento, pero Aquí se quedó el versus Voy a subirlo así Tal cual Porque ya no tengo tiempo Para grabar otro Así que, madre mía, chavales Me ha matado una vez O sea, hemos quedado 10-1 Yo creo que le podría hacer un 21 Y si me lo propongo Podría hacerlo un 20-0 Pero bueno, o sea Estuvo bien Porque vamos a ir dejando el vídeo No se hizo muy largo Pero bueno Muchas gracias por el vídeo Dar like, compartir Hablarme por WhatsApp Por Messenger Si queréis jugar un versus conmigo Y que lo grabe y lo suba al canal Así que muchas gracias por el vídeo Dar like, compartir Y bye